Hola gente como va eso? Bueno hoy les traigo un videito que supongo que va a ser corto porque no tengo mucho, pero bueno es un amplificador de audio que hice hace un tiempo que le agregué un preamplificador para que tenga un poco más de ganancia de entrada porque es un poco tiene poca ganancia el integrado que estoy usando es un integrado de philip un tda que funciona con 12 volt 12 a 14 volt y es un integrado que según detallit llega a unos 25 grados de 25 watts por canal sobre 4 ohm en este caso lo tengo montado acá como podemos ver como podemos ver bueno ahí está, el circuito es muy sencillo prácticamente no lleva nada digo prácticamente no lleva nada porque lleva muy pocos componentes externos como se puede ver en el acá en la placa esta es toda la placa tiene es un pedacito de circuito impreso de de placa experimental que tiene el rc de standby mute y después dos capacitores de desacople de continua la entrada no tiene más que eso es muy sencillo lo que hice fue agregarle acá ahí hay un circuito que está encerrado en la cinta esta cinta aisladora que de esa forma yo lo que hago es perdón yo lo que hago de esa forma es este para que no se toque con el chasis ni con con nada lo aislé un poco pero es un amplificador en base un lm 358 nada más como tiene un nivel de una sensibilidad muy baja lo traté de rehacer con eso tiene un disipador que es excesivamente grande no tiene sentido pero lo tenía y se lo puse así que bien recuerden poner grasa siliconada si lo usan es un amplificador que está andando bien tiene este transformador que es de unos 12 volt pero alrededor de 2 amperes y medio 3 lo cual está muy justo para lo que estamos haciendo así que pueden poner uno más grande yo usualmente pongo uno de dicroica no los de dicroica digitales que son esos de dicroica que tienen un circuito switching adentro porque no entregan una salida continua sino los de dicroica mecánicos que son unos cuadraditos a ver si encuentro uno lo que pasa que estuve ordenando un poco ahí está estos este que está acá este es de dicroica y yo les digo dicroica porque primero lo venden en casa de iluminación para eso pero por qué no les digo que compren este porque este cuesta mucho más caro a veces cuesta el doble o el triple y este que está acá también nos entrega 12 volt como 4 amperes y medio porque es para la dicroica de 50 watts entonces la verdad que viene viene justo o sea no es caro y se puede usar después tenemos acá bueno el puente rectificador el capacitor está pegado ahí tenemos acá unas borneritas este es un gabinete reciclado como se puede ver tiene agujeros ahí los agujeros que eran de otra cosa pero bueno lo reciclé le puse un plástico acá como para poder meter otro panel con otras cosas los dos RCA las borneras y acá le puse compré un poco de madera en easy que la vendían barata y este le hice acá potenciómetro y bueno no tiene mucho más se le pueden agregar más cosas obviamente estoy usando acá este nokia viejo para generador de señales porque lo ideal sería medir esto con un generador de señales que no tengo creo que hice algunos vídeos de algunos con el xr 2206 pero no le di bola y quedó ahí no lo terminé ya ven que es necesario tengo un canal con estos dos codrilos que van a una carga resistiva cada resistiva que son dos resistencias de 15 horas en paralelo 7,5 ohm aproximadamente y el osciloscopio yo después tengo enchufado acá las RCA que vienen al celular y voy a mandar por youtube yo sé que se puede usar hay programas para descargarse que son generar señales pero bueno como nokia no es muy muy copado con las aplicaciones con youtube ya está se puede hacer el circuito lo van a encontrar en la página web como amplificador 25 25 compre acá tenemos a ver si se agranda el circuito de 8563 y acá tenemos el preamplificador con 358 es todo lo que tiene esta placa este este amplificador la verdad que suena muy bien este este integrado te da 853 se puede cambiar por el tda 1557 o 1552 es el mismo pin out sacan uno pone en otro solo que el 1557 o 1552 son de menos potencia en el datasheet ustedes van a ver que dice estamos detallí que dice que es de 40 watts 40 watts las ganas la verdad que no tiene 40 tiene menos o sea poder sacarle un pico de 40 watts pero tendría que ser en condiciones súper ideales con una carga de 2 ohm un pico de 2 segundos de medio segundo y con muchísima distorsión es un integrado que trabaja del tipo btl o sea trabaja en lo que es puente bridge y acá tenemos la alimentación típica 14 volt bueno 7 amperes y medio máximo las cosas básicas tenemos un poco de distorsión 25 por 25 watts 10 por ciento distorsión es bastante distorsión por eso yo lo estoy usando bajito no si lo usan bajito en el problema que tenemos la configuración que no es push pull es totem pole como pueden ver cómo está hecho acá pero para nosotros es lo mismo no nos interesa vamos a conectar en bridge porque ponemos la carga de esta punta perdón de esta punta a esta punta de acá y ponemos la carga después lo voy a mostrar mejor cómo sería pero ya tenemos todo el diagrama interno bueno que es cada pin además está pagando esto se puede bajar a internet es el datasheet no tiene mucha ciencia tenemos un pin de diagnóstico para ver si hay saturación si hay picos nos da acá un circuito equivalente de las resistencias para una carga tenemos la potencia de salida y la distorsión por ejemplo una distorsión del 0.5 por ciento tenemos mínimo 30 watts todo esto funcionando con 14,4 volt resistencia de carga de o sea el parlante de 2 ohm y un kilojers 25 grados celsius esto es el total o sea no no es el por canal o sea que tengan en cuenta la potencia hasta unos 15 watts por canal van a tener buena distorsión entre comillas porque 0.5 tampoco es la magia del universo bueno acá tienen otras características de alterna también lo mismo o sea ya más de 0.5 por ciento ya es un garrón pero bueno los amplificadores del natural semiconducto los lm suelen ser un poquito mejores acá tenemos el circuito modo de switch es standby mute es la resistencia de capacitor que tengo puesto que les mostraba antes 3 y 10 alimentación entrada con un desacople otra entrada con otro desacople masa masa y después acá tenemos los dos parlantes en modo puente ya sería diagnóstico que pueden o no usarla eso es todo ustedes ven que lo único que tiene que poner es capacitor de filtrado de la fuente si ya la tiene la fuente no hace falta que lo pongan puede ponerle 100 nano por ruido si hace falta el capacitor y la resistencia el rc para el stand by mute sino no va a funcionar no va a arrancar y después lo desacople no tiene nada es muy sencillo de usar la verdad para aquellos que están empezando con este tipo de cosas amplificadores está muy bueno o sea porque no no se van a encontrar con sorpresas anda cuando se voló se lo puede meter en el auto si quieren el encapsulado multi watt 15 tiene este encapsulado una pata acá otra acá otra acá otra acá bueno ya lo han visto tengo otro circuito amplificador que es con el tda 7377 que también es parecido a este solo que es de un poco menos de potencia y habría que ver los precios no porque este 8563 no es barato pero en realidad el 7377 se compara con el 1552 1557 en cuanto a la potencia y el precio pero bueno me parece que es bastante fácil tiene corte por temperatura o sea si se calienta mucho se apaga tiene corte por este corto circuito y demás yo tengo acá el teléfono este nokia que no anda bien se me jodió el touch pero bueno que va a hacer cosa que pasa yo voy a poner ahora si me permite una imagen de un kiloguer como para que vean el osciloscopio la forma de onda que tiene que es bastante buena la salida a ver si todo funciona bien no por qué porque no sé por qué pero tengo que sacarlo y ponerlo siempre hace lo mismo esto ahí está se llega a escuchar yo metí otro parlante acá para que se escuche el otro canal y tenemos la salida bajamos volumen subimos volumen como pueden ver la salida está directamente a estos cables que son los de la carga y tiene una forma de onda bastante buena la verdad que casi no se nota el cruce por cero este no tenemos mucho recorte la verdad que está está bastante bueno no lo tengo a full tampoco y tenemos 7.5 ohms que esto está preparado para trabajar en cuatro o en dos o sea que no estamos sobrecargando tampoco el circuito integrado pero bueno si quieren sacar la potencia pueden hacer tensión pico máxima al cuadrado sobre dos veces por la resistencia de carga que sería por ejemplo un vol pico a pico al cuadrado sobre 2 por 7.5 que sería 15 y ahí van a tener más o menos la potencia así que quería mostrarles esto cómo está hecho es un gabinete reciclado como se puede ver pero la verdad que es bastante lindo porque con este frente de madera le da otra vida vuelve a funcionar ahí bajamos la forma de onda y aumentamos la verdad que está bueno qué sé yo este bueno nada quería mostrárselo porque es me parece que es un amplificador recontra sencillo y lo pueden meter incluso con una fuente de pc yo he visto gente que hizo este circuito amplificador adentro un gabinete de de compactera de computadora de la bahía de la computadora agarró una compactera vieja que no andaba le sacó todo lo de adentro dejó el gabinete solo y metió un amplificador de estos conectado directamente a la placa de sonido de la pc y después lo alimentó con la fuente de la p6 no sé si es muy útil pero sacó sacaba de ahí por lo menos 15 más 15 watts que funcionan bien con distorsión y este bueno ya tienen un sistemita sencillo pueden meter en el auto si quieren lo pueden meter en la moto hoy en día está medio de moda hacer ruido con las motos así que es eso yo no soy muy partidario de los escapes libres y los ruidos en la moto pero bueno la verdad que se pueden hacer muchas cosas se puede mejorar esto miren yo le puse acá un aislante metálico para que esto está metido a masa junto con el con la armadura junto con esta fuente con la chape y demás entonces de esa forma tenemos que aislar un poco el sistema tengan en cuenta la la tensión alterna de alimentación que esté lo más alejada del circuito de amplificador miren que en una punta tengo la alterna con la llave que está acá y en la otra punta tengo las entradas de alimentación con el amplificador o sea fíjense en cómo está diseñado esto que tenemos de este lado alterna 220 tratamos de filtrar un poco acá tenemos en el medio la conversión de alterna continua el amplificador y acá viene en la punta que no que está bien separado de la parte de alterna tenemos las entradas con el amplificador con el preamplificador tengan en cuenta también miren los cables rojos que son los de salida alterna del transformador que están trenzados en la trenza se usa para eliminar el campo magnético que es decir que tenemos en el conductor recuerden el conductor genera un campo un campo magnético alrededor el campo magnético se puede eliminar haciéndole esta trenza para que se se resten los de los dos cables y eliminamos un poco bajamos un poco el ruido de 50 hertz lo mismo para el transformador acá podemos poner una chapa por ejemplo un pedazo de aluminio conectado a masa también separando la parte de audio con la parte de de fuente como para tener un poco más de dilación las salidas yo las tenía a poner no aconsejo que estén cerca de la salida aunque no influye porque ya el ruido de 50 gt en una salida amplificada no va a molestar pero bueno o sea yo en el medio para mí es los diseños por lo menos que he visto de fabricantes de verdad lo han hecho bastante bien así así que nada es un vídeo corto quería mostrarles el amplificador cómo funciona un poquito de eso y nada más bueno lo voy a volver a poner en la en la tele que tengo en el comedor que lo está usando con unos parlantitos similares a los edifers que rescateó un equipo de música que se rompió este así que nada el otro día es un vídeo de de preguntas y respuestas y qué sé yo que le puse live de nombre no sé si les interesó hacer ese tipo de vídeo donde hacían consultas y demás si les interesa ese tipo de vídeos déjenmelo en el comentario que voy a tratar de traerles más vídeos de esos y bueno alguna sugerencia alguna duda yo tengo una lista ahí de proyectos encolados para hacer que los voy soltando de acuerdo a lo que voy comprando no porque muchas veces el otro día me pidieron información sobre el tda 7377 y la verdad que no tengo ninguno acá para probar tengo que salir a comprar bueno la fuente por suerte tengo el transformador este lo puedo probar con esa fuente etcétera pero a veces hay que salir a comprar componentes si bien tengo un stock acá importante más lo que tengo allá atrás y demás de boludeces uno sea más o menos este se pueden hacer algunas cosas sin tener que salir corriendo a comprar pero pero bueno que es ello este a veces me piden cosas raras y tengo que salir sí o sí entonces por por temas de horarios y tiempos y demás déjenme en los comentarios si necesitan algún proyecto raro que se les ocurra yo los voy a ir encolando y después de última lo charlamos y hacemos un vídeo online en tiempo real para para ver cómo los abordamos y demás si les gustó ese tipo de vídeo online tiempo real déjenme en el comentario y veo de hacer otro posiblemente sea un sábado pero bueno nos vemos en otro vídeo gente felices pascuas y chau a todos a todos